El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en 15 días o un mes estarán listas las bases para las primeras licitaciones del Tren Maya. Vamos a convocar a la construcción del Tren Maya. También pensamos que en unos 15 días, un mes, ya tenemos las bases para licitación, indicó el mandatario en la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional. Mota en Gilba por las vías y estaciones del Tren Maya destacó que ya se llegó a un primer acuerdo respecto a que la construcción del Tren Maya va a tener financiamiento público y privado. Además, refirió, se van a construir en los cuatro años los 1.500 kilómetros de la obra, que ya tenemos sin problema liberados alrededor de 800 kilómetros de derecho de vía. Ya estamos trabajando en eso y van a ser licitaciones públicas para empresas nacionales y extranjeras. Comentó, al resaltar que hay interés de otros países en invertir en obras de infraestructura en México. Afortunadamente tenemos oferta de inversión de gobiernos extranjeros para todas las obras de infraestructura que se van a realizar. No nos va a faltar dinero, hay mucho interés de invertir en México, subrayó que representantes de los gobiernos le manifestaron su interés de participar en la construcción de los trenes y todas las obras de infraestructura. No nos va a faltar dinero, no nos va a faltar dinero.